Segunda victoria consecutiva del Logroñés tras la imponerse a Anduba al Mirandés por la mínima 0-1. Avisando primero el equipo Jabato con este disparo de Cristo, salvando bajo palo Roberto Santamaría. Intervención en esta ocasión de Raúl Lizoain. Protagonismo para los dos porteros durante el encuentro. Ahí salvando el remate de cabeza de Pablo Bobadilla. Imágenes ya del segundo tiempo. Remate de cabeza de Andi. Y entre Lizoain y el larguero se aliaron para evitar el tanto del Logroñés. A punto de adelantarse en esta acción de nuevo el Mirandés con el mano a mano ahí de Cristo ante Santamaría. Gran control, buena definición pero aguantó bien Santamaría para evitar el gol. Ojo ahí con la jugada individual de Paulino de la Fuente. Lo hizo todo para servirle. En bandeja el tanto para Olaechea. A minuto 65 se adelantaba el Logroñés. Ojo con la jugada individual de Paulino de la Fuente. Olaechea que marcaba el gol que sería el de la victoria. Estuvo incluso a punto de marcar más goles el Logroñés. Como por ejemplo en esta acción. Había fuera de juego en la jugada pero el balón terminaba en la madera. En la falta lanzada por Iñaki Sainz. Lo intentaba desde lejos Víctor Meseguer pero sin problemas para Roberto Santamaría. Al final la victoria que viajaba hasta Logroño. Victoria del Logroñés en Andúba ante el Mirandés. 0-1 con el tanto de Olaechea.